En el espacio que estábamos, a lo bien no se sentía como la presión social Miren, miren lo que me acaba de llegar ¿Pero así me queda? Sí, eso me queda Yo creo que tocarle el c*** más, sí está mal Pero tocarse a una misma, explorarse a una misma, bailar con lo que una tiene No sé por qué es un delito para la sociedad Bueno, llegó el momento de competir ¡Pero volteense! ¡Hey! ¿Qué tal muchachos? ¿Cómo están? Espero estén excelente Y ya Hoy no creo que estén excelentemente porque no se han suscrito a este canal Y más de uno ve los videos y no se suscribe Y así no es ¡Mente! Oiga pues, así como lo vieron en los adelantos en el inicio El día de hoy estaremos intentando aprender No sé si sea un género musical No sé si sea un baile en específico No sé si sea una pseudociencia En realidad, estaremos aprendiendo twerk Seguramente si ustedes son de avanzada edad Si ya son todos unos tíos No han escuchado mucho esta palabra del twerk O no saben qué es, si usted es una señora O no sabe qué es, no se lo han mencionado Tranquilo, el video de hoy es para eso Para que aprendamos esta cosa tan rara Tan criticada, tan irreverente Vamos a ver qué es el twerk Intentando aprender, obviamente observando Y todo lo demás Así que sean bienvenidos a este video Haciendo twerk De antemano, antes de empezar con este video Encarecidamente, mucho respeto Tal vez no estamos acostumbrados en este canal Ni en la sociedad en general A ver culo al aire libre Tal vez somos un poco morbosos Tal vez somos un poco inquietos Cuando aparecen unas pompis Pero para este video, por favor Sumo respeto Ya que aprenderemos que esto es más que eso Esto es más que solo un culo Esto es arte, cine, experiencias Así que continuemos Obviamente cuando se trata de bellaquear No me gusta bellaquear solo Hoy me traje a maestros de baile Maestros de ceremonia Ellos han participado en torneos mundiales De bailoteo de bellaqueo Iniciamos primeramente por el señor Chris Cash ¿Cómo ves muchacho? Preparado para mover el culo Me trajeron sin mi consentimiento No sabía que venía a bellaquear Pero ¿Quieres mover las nalgas? Obvio, yo soy el mero bailarín pa Brevio Por otro lado muchachos Los bailarines más ásperos Creo que están en la plataforma de TikTok Así que me traje por primera vez A un TikToker profesional El señor Tiago MZ ¿Cómo me vas a decir esa mierda? Papu mira Yo ya soy YouTuber Así para que te veas más alto aún Papu, ¿preparado para mover las nalgas? Sí, sí, sí Feliz de estar en este canal por primera vez Pero ofendido ¿Por qué? Por dos cosas, porque llegaste tarde Y porque solo me invitas a hacer ridículo No puedo decir que no La verdad, yo veo que vamos a hacer ridículo ¿Será le parece? Duro, duro, sí, sí No, yo creo que les vamos a enseñar a todas estas pelas Papu, un gustazo tenerte aquí por primera vez Un gustazo estará cabrón ¿Preparado? No Bueno Y obviamente por último Mi persona Tal vez lleguen dos invitados más Pero no, no sé Por cuestión de tiempo Por ahora Veamos Aprendamos Ilustrémonos Bellaquemos Oye, ¿tú estabas bailando? Sí Ya saliste, ya todavía Ya, ya salí ¿Qué estabas bailando? Hip Hop Pero bailo normalmente de twerk El twerk es Creo que un baile Que como Es una disrupción social Pues porque precisamente Como que este movimiento de caderas Ush, ush Bájale, bájale Como lo concebimos a las mujeres Es súper sexual Pero pues igual es una danza Pues súper artística Y me encanta ¿Qué tan difícil es bailar twerk? Dificilísimo ¿Sí? Yo llevo más de un año practicando Y aún no Logro lo que logra mi profesora ¿Crees que es algo morboso? No, no Pues se puede morbosear Rico Pero normalmente no ¿También es muy artístico? Es muy artístico Pues para ser bien sincero Esta práctica ha sido Demasiado criticada En los últimos días Desde su inicio prácticamente Por ser un baile Demasiado sugestivo Ya que el atributo principal No son las caderas Los brazos Sino aquí lo que se utiliza Es el booty Exactamente este atributo Que a mí me falta Que yo carezco Las personas que hacen twerk No solo tienen Sino que Lo saben mover bien O sea literalmente Mueven el trasero De excelente manera Incluso yo he llegado a ver Que tienen el control Como de cada nalga De las dos En realidad es algo muy confuso Pero bueno Ya no quiero hablar más Así que Iniciemos con esta vaina Tengo miedo en realidad Pero Bienvenutes Miren Aquí es donde vamos a aprender El día de hoy Escuela de danza Ahí están viendo Carrera 19.51 Miren normalmente Hay dos personas Ahí Esto es muy cerca Al par Como es para que me adoran Las nalgas Las nalgas Solo gente con más de 100.000 seguidores En tiktok Papu me puede hacer Demonstración De como me dice Tras las rejas ¿Qué paso quieres? ¿De qué género? La kawasaki No sé No sé Ush Ush Pabu ¿Qué es eso? Mira bro Soy embajador Oficial ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Vengan a ver Ay no Oh Ush Espera espera Que no sean los boxers Porque no traje los Calvin Ay 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 Miren miren Patrocinado por Otus Buena de Santiago Y por Club No sé Eso también te lo dio Ush Ush ¿Qué de marcas pa? Oiga miren Esos marcas Se vinieron re Para la ocasión Y yo me vine Como raro cagando Pero Ahorita me pongo En pantalonetas Oiga oiga Yo no puedo creer En este canal Somos muy suaves Muy fifas Este video era para traer Alguna amiguita Pero es que no tengo Trae a Santiago Oiga ¿Te eres una amiguita? Sí Eres mi única amiga Oiga pero si usted Está interesada De mover el culo La verdad La verdad Es conozco Donde estamos Pero sé que es un lugar Muy áspero No miren miren All dance Colombia 2018 Primero Ahí ahí Te están en 2019 Bueno como que Todos los ganamos En 2019 La verdad es que Tengo miedo No sé cómo nos vaya a ir Ustedes están preparados No Yo creo que yo me puedo ganar Tres trofes Bueno suave Bueno eso es lo que importa Ah bueno si Oiga bueno Miren primicia El que mejor lo haga De los tres Le doy 100 Lucas Uy ahora sí Obviamente se lo califica La profe Helen Que se las voy a presentar Ahora mismo Nosotros Nosotros no trajimos esos shorts No yo no quiero ver De morboso Eso me hace un morboso La cara de felicidad Hola profe Helen ¿Cómo estás? Bien gracias Hoy tenemos una clase ¿De qué? De twerk Iniciación Bueno twerking es la forma Maldicha del twerk Porque en realidad Se llama twerk Solo que twerking Nace muchas canciones Que sean como Twerky Entonces en la habla hispana Como que lo cogieron Con twerking Pero en realidad Se llama twerking Twerking es como La acción de Twerkear Pero en realidad Endo Indo Exacto Ok Entonces si usted es una tía Que dice Debo hacer twerking No Bueno Bueno como todos los estilos De la danza urbana El twerking también Nace de una danza africana Que se llama Mapuka Danza del trasero Traduce eso Y pues su evolución Como su furor Viene desde los años 80's, 90's En New Orleans Por una música Que se llamaba Bounce Entonces lo que hacían Como las comunidades negras Y la comunidad LGBT Como hacer a bailar El bounce Rebotar Venía del culo Generalmente eso se bailaba Pues en las zonas En los barrios bajos Y el DJ que popularizó Esta música Se llamaba DJ Jewel Se da a conocer Como a nivel mundial Gracias a una presentación De Miley Cyrus En la que ella como twerkea Y desde acá Como que se tiene una noción Del twerking Pero no es el origen O sea Miley Cyrus no lo inventó Ya había una persona Que promovió el bounce Y era Big Frida Es una mujer trans Que hace música Y baila Yo llevo Casi cuatro años Practicando twerk Relativamente poco Pero para esta práctica Me imagino que es harto No Realmente cada uno Tiene su proceso Lo que pasa es que Igual yo antes de Hacerlo profesionalmente En una academia Yo ya lo asumía en mi casa O sea Yo ya tenía contacto Con el twerk Solo que hace cuatro años Como que me metía a una academia Estabas en el underground Del twerk Yo amo el twerk Porque es un estilo Que incomoda Me parece que Revoluciona la sociedad En mi perspectiva de mujer Como que me ayudó mucho A evitar mi propio cuerpo Aparte creo que es muy exigente O sea De verdad es muy difícil Necesitar una condición física Bastante pesada Y siento que es muy retador Entonces por eso me enamoré del twerk Digamos que por lo ruidoso Y escandaloso que es A la final No, si todo el mundo Tiene prejuicios Alredor del twerk Pero a la final Si se dieron cuenta Ustedes que tomaron la clase Pues el twerk Es algo bastante complejo De verdad un estilo A mi no me parece Digno de respeto De lo que decía Es como que muy fashionista Como muy perrazo Muy gángster Muy para mi carácter ¿Cómo lo definirías Tiago? En una palabra Complejo Motricidad Que nos viene Y era iniciación Imagínate lo que las bailarinas De twerk profesionales Hacemos Ya resolvió la pregunta Que teníamos al principio Un estilo de baile urbano De lo que aprendí Viendo a estas mujeres Que venían hoy Es como la seguridad El carácter parce Yo salí en esa pantaleta Y me sentía como todo chiquito Como todo Ay No sé Me sentía como muy pequeño Pero ya después Uno se va desenvolviendo Le vale ver Vean los demás Que están felices No lo están juzgando Entonces Es muy importante No solo en el twerk Sino en la vida Aprender a ser parados Que no nos importen las críticas Esta escuela se llama Red Up Y viene de Revolution Steam Discipline Para mi el twerk Es una revolución personal Y social Tanto hay una transformación interna Como en el tema del cuerpo La seguridad La confianza Como hay una transformación También a nivel Social Porque recordemos que A ver El twerk es criticado En todo lado Mucha gente lo ve mal Entonces también es una forma De decirle a la sociedad Como ven No te estoy haciendo nada Puedo bailar como yo quiera ¿Qué opinas del proceso De las chicas Que vienen aquí A quitarse muchos complejos? Es muy valioso Verlas llegar tímidas Chiquitas Pequeñitas Como incómodas Y ver que a través De las clases del tiempo Se convierten en mujeres Muy seguras de sí mismas Creo que esa es la meta Nos vamos a acoplar Ustedes Amuflense 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 ¿Qué opinas del Transe lo que quiero? Malva ¿Qué opinas del proceso? ¿Qué opinas del proceso? ¿Qué opinas del proceso? ¿Qué opinas del proceso? Veo moda Por aquí Y vamos a hacer la clase Sin saber Bueno la verdad Bueno la verdad Estamos repartidos No sabemos cómo interactuar Pero lo estoy intentando ¿Qué es lo que importa? Eso es solo el calentamiento Y la verdad Estamos más perdidos ¿Qué? Tres voces huevos El tuerte es imposible El tuerte es de edad Podemos empezar a bailar A la edad Y a la hora Que somos de la gana Muchas tienen la creencia De no Si yo no empecé a entrenar Desde niña a danza Ya es grande ¿Qué voy a poder? Y no Falso Y creo que en común Lo que todas Me comentaron En común es Empoderarse Lo que tienen en común Todas es que vinieron Con una sensación De querer explorar El cuerpo No sé por qué Siempre se nos ha dicho Que tocarse el culo Está mal Yo creo que tocarle el culo Si está mal Pero tocarse a una misma Explorarse una misma Bailar con lo que una tiene No sé por qué Es un delito para la sociedad Esto es una disciplina Y el que crea que eso es fácil Que se venga y se meta A una clase de culo A ver cómo le va Empezamos Al principio La presencia de Tiago Elisca Y de mi persona Fue incomodidad No hicimos más Que incomodar A las personas Que estaban ahí A las chicas Obviamente nuestra presencia Es un inquietante para ellas No sabían por qué Estábamos ahí Como que igual había miradas No sé Estaba incómodo Eso empezando el baile Empezando la clase Arriba Abajo Rotación Rotación Arriba Abajo Rotación Rotación De forma circular De forma circular Está difícil Está difícil ¿Cómo te sientes? Un tímido Nervioso Elisca No estaba ya que ando Yo la verdad Es mi tronco Estaba amándola Es una zona Que permanece No Conciencia Félvica Del lado de ellos No El tuerco Es una sensación De rebote Que se necesita Para rebocar Una fuerza Hay una falsa creencia De que se necesita Un tímido grande Para poder bailar El tuerco Falso de toda Parcerá Cualquier persona Con félvice Puede bailar Entonces ya no voy a levantar Elevar suave Sino que Voy a voltear Si ven que Esa sensación De golpe Hace que automáticamente El puti Libre Chapa Chapa Una corriente Yo estaba culada Chau 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 5 6 7 8 9 9 9 10 10 10 10 10 10 11 11 12 12 12 13 14 15 15 15 15 15 15 16 16 17 16 16 16 17 17 18 19 19 20 20 22 22 22 23 23 23 24 25 25 25 25 23 25 25 25 25 25 25 26 26 25 26 27 25 25 26 26 27 26 26 27 27 28 27 ¿Se me queda? Sí, se me queda. Copeo, copeo, me la va a poner. Me dieron un chorcito, ¿cómo ves? Ese momento es perfecto para que se vayan suscribiendo. Voy a salir en chor y ese cuarto está lleno de mujeres. Dios mío. No me lo van a creer. No, ¿cuál es esa? Se me marca la pichula, no. Piden esas piernotas, Dios mío, señor. Vámonos. A medida que se desarrollaba la clase, nos empezamos a sentir más libres, más parchados, las chicas nos estaban ya votando la buena, como que ya estábamos en el proceso de twerkear. Me siento libre. Nunca me había sentido tan feliz en la vida. Creo que lo voy a empezar a utilizar a diario. No puedo creer que llevamos solamente como media hora bailando. Parse, hicimos llover de lo mal que nos movemos. ¿Cómo te sentiste, babo? Parse, la verdad es muy difícil, weón. Y aparte me sentí intimidado entre tantas mujeres. Yo también. Nosotros estábamos así. Así hubo. ¿Cómo te sentiste? La verdad es que a mí me a veces me dolen las rodillas. Pero sí implica mucha destreza, weón, mucha coordinación, cosa que yo no tengo. Sí, es verdad. Me confirmo. Yo sí, por el contrario de ellos, muchachos. Ay, me han llevado todo. Yo sí, espero recuídate. Me han dicho... Miren, en imágenes se están viendo justo cuando iniciamos la clase de twerke. La pregunta concreta de la profesora fue ¿Por qué quieren aprender a hacer twerke? Tal vez no las grabé en ese momento porque me da un poco de pena, pero les voy a dejar algunas respuestas de las muchachas del por qué vinieron a hacer twerke. Impresionante. Hola, ¿cómo estás? Hola. ¿Cómo te fue en esa clase de twerke? Bien, ya pasé genial. ¿Cuántos años tienen? Me causa curiosidad. 16 añitos. Me encanta bailar, amo bailar. En general, todos los ritmos. Aunque me voy más por el urbano y la salida. ¿Y estás aprendiendo a bailar twerke hasta ahora? Sí, twerke, sí. ¿Se nota? A ver, mira, mira. Es un baile que lo han... Como le han puesto mucho tabú, por lo que no era el culo. Pero pues siento que no es nada malo, sino que es una manera en que las mujeres, o bueno, también los hombres, expresen más, como que conozcan más su cuerpo. Oli, ¿cómo te fue en esa clase? Bien, cansada. Es más fácil el gimnasio que sí. ¿Es más fácil el gimnasio? Toda la vida. ¿Te refieres al baile en general o al twerke? Al twerke. Yo he bailado, yo bailo salsa también. Fatal el twerke. ¿Fatal es difícil? Sí, es muy difícil. Y yo pensaba que era fácil, pues, por lo que ya había bailado. Pero no, no es tan fácil. Hay que tener en serio físico, si no, difícil. ¿Por qué quisiste aprender a bailar twerke? Uno, porque no pude con el gimnasio, pero porque soy perezosa, no porque sea difícil. Y dos, porque estoy muy insegura con mi cuerpo, entonces es una forma de retarme y aprender que te voy a amarme como eso y que puedo bailar bien. Lo recomiendo, tenemos que romper los tabús, es una cosa maravillosa y una forma de expresar, o sea, que el cuerpo se expresa de la mejor manera. ¿Por qué quisiste venir hoy? Creo que por encontrarme conmigo misma, por sacar un espacio para mí, para conocerme más, porque muchas veces conocemos a otras personas más que a unos mismos, entonces es por eso. ¿Qué crees de tal vez el morbo que hay a raíz de este baile? La gente que no los conoce, las señoras, dicen que solo es morbo el culo, ¿qué les dirías? Que vengan, que vengan a llevar una clase y verán que se van a dar cuenta que ni es morbo, no, es un arte. Un arte que requiere de disciplina, pero también de compromiso, así que nada de morbo. Obviamente hay personas que tienen su mente retorcida, esas que ni se aparezcan, pero de regreso gente normalita y han venido así. Pienso que todo radica en la aceptación, en la aceptación de que no existe mujer perfecta ni cuerpo perfecto, de que todas tenemos celulitis, todas tenemos nuestro cuerpo y nuestras cicatrices cuentan una historia. Entonces creo que es venir a conocerse, a mostrarse sin ninguna limitación mental porque todo radica también en la mente. Así que creo que es eso, aceptación, autoestima, amor propio y ya. ¿Practicas esto o es la primera vez? Yo soy bailarina de Salcel Bachelet hace tres años más o menos. Son ritmos matrimonios, no es lo mismo que esto. Y últimamente he estado como intentando entrar al mundo de la urbana, como el danso, el jazz y eso. Y pues el puerco es como lo más difícil de ese mundo. Pues quería aprender. ¿Por qué viniste a aprender twerk? Es como por retarme. Ok, no solo puedo moverme en lindo, volviendo salsa que estoy llevando todo. Sí, así no te veo. Puedo hacer otras cosas igual, te dije. Oiga, este paso ya estamos aprendiendo restos. Pillen. Vamos a ver si me sale. ¿Ya casi no sale? No, papu, ver. Vamos con toda. Papi, ¿por qué no? ¡Tú sopú! En realidad se tendría que ver algo así. ¿Estás feliz? Sí, es chévere. De esos tres años estamos haciendo ejercicio. La verdad, la verdad, yo me canse a dar pena. Yo sí estoy re feliz. Cambiamos de puesto. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, tres, siete, ocho. Sería entonces. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, tres, siete, ocho. Vamos al fule, 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Aplausos! ganó tiago mz pero no le va la plata igual bueno pues esto fue todo el vídeo aprendiendo a hacer tuerca esta clase era iniciación no me imagino lo que hace las peladas que ya llevan tiempo en esta vuelta debe ser hipnotizante debe ser bellacoso bellaquero sin embargo y con las principiantes a lo bien muy chima me sentí feliz lo repetiría no vería sí pero ante todo respetaría siempre debo admitir que es muy común que nosotros nos debemos llevar por lo banal por el morbo porque es que también es natural sin embargo cuando nos podemos dar los espacios de aprender que es más que el morbo pues perfecto démonoslo y vamos a aprender mucho como yo y la verdad a veces si tiene un poco al al ver pero hoy fue más que siendo sincero no porque porque no voy a decir los bailarines del día de hoy pero porque crees que ganaste de verdad le metí la ficha yo creo que en los entrenamientos yo estaba pidiendo demencia como que no sabía pero ya con la competencia yo así que bueno nosotros no hemos visto los vídeos y yo siento que damos pena igual que ahí en los comentarios digan si me lo merezco o no si no tú te mereces todo mira te mereces muchas jugaderas de youtube dc ayayay y lisca como la pasaste bien la verdad es un estilo de aire complicado que lleva en serio disciplina con lleva tiempo aprenderlo o sea no se puede pretender en una clase ya mover las nalgas difícil y a admirar pues a todas estas mujeres y si hay hombres que también lo practican también igualmente primero que todo un estilo de baile muy chinga muy como te dije muy complejo de verdad muy complejo y creo que es de admirar nada más lo que hizo jelena y yo creo que lo que se paro de cabeza pero por qué hablas así con tanto no pero la verdad que me pareció muy doloroso se paró de cabeza y una vuelta y yo se ve robote y sin dejar de morir sí es que a mí me impresiona como empiezan a aplaudir con las nalgas en resumen muchachos que chinga aprender esta cultura que chimba el baile que chimba la libertad no olviden que eso es lo más importante como decían las muchachas a eso vinimos no solo tenemos una vía si es para mover el culo hagámoslo como siempre muchachos humilde servidor tomás pérez esto fue sin ruedas específicos se pueden suscribir los quiero mucho besitos ese no era yo era patricia por favor no me funguen vería sí pero ante todo respetaría siempre el que menos respeta el más morboso de todo el mundo sí 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 sí